¡Qué rico poder estar con todos ustedes! Mi nombre es Blanca Vargas y oficialmente les presento el primer encuentro, el primer evento de trucking aquí de novedad en New Jersey, Anaís Lounge, La Grandota de Pasés. Eso es gracias al esfuerzo de la 95 Trucking Show, por supuesto, en conjunto con Camioneros Unidos de New Jersey. La verdad es que lo que van a poder ver en estos visuales es extraordinario, cómo se entremezclan los colores, los sabores, el amor, la energía, la gente trabajadora nuestra aquí en este gran encuentro. Así que acompáñennos, que esto apenas es el inicio de nuestro primer año. Buenas noches, yo soy Blanca Vargas y estoy sumamente contenta de poder subir como maestra de la ceremonia de este primer aniversario, bueno, de este primer encuentro navideño de lo que son los LJ Truckings aquí en New Jersey. Estamos disfrutando de esta primera actividad en Anaís Lounge y por supuesto vamos a empezar tomando las impresiones de primero, el presidente de ellos, para que pueda darle la bienvenida a todo este público maravilloso y a parte del miembro, parte de los miembros y parte del equipo que está conformando esta gran actividad. Bueno, yo me siento muy contento y de verdad que un saludo especial a todos ustedes, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a empezar inmediatamente con esta actividad y estamos muy contentos. Que está lindísima la noche de hoy y sobre todo que vamos a hacer un evento espectacular. Así que gracias por estar aquí. Me siento contentísima. Contenta estoy yo, José Miguel, por supuesto, de tener la oportunidad y esperando ya que la gente empiece a llegar para poder tomar las impresiones de este gran encuentro de Navidad, de lo que son los LJ Truckings. Señores y señores, ay Dios mío, yo estoy tan contenta. Así que vamos a compartir un poquito más, pero en unos momentos. Esta presentación es muy importante porque yo tengo un cariño muy especial por esta persona y es que Juan es uno de los hombres que más se mueve en el área de estos de los truckings trabajando por ellos y por supuesto para sus mejoras. Aquí nos encontramos con el presidente de Camioneros Unidos de New Jersey, el señor Juan Salcedo, que además está de cumpleaños. Ay Juan, yo sí te quiero. Gracias por estar. Por lo menos estamos ya de 4 a 4 de cumpleaños y lo hemos celebrado. Queremos darte las gracias por venir a apoyarnos. Siempre. Y le decimos a los camioneros que miren ya dónde vamos, haciendo actividades para nuestra familia, para compartir. Esto es para disfrutarlo y pasarla bien. Así que, vuelvo y te repito, te quiero mucho. Tú sabes que tú eres la madrina internacional porque tú viajas mucho de Camioneros Unidos y me siento muy halagado de saber que tú te has convertido en un mexicano. No, pero aterrízenme que yo me convierto en la madrina feliz. Claro que sí. Qué bueno señores, miren, esto es una de las personalidades que nos están acompañando, pero hoy tenemos un, ay, 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 miren, un séquito así de artistas. Chino Aguacate. La verdad de Anthony Santos, homenaje con Camilo L.F. Sorpresa, tenemos a Susi, tenemos el río Gambiore. Tenemos rifas. Tenemos rifas, dos televisores y más sorpresas. Y muchísimos beneficios de afiliarse también a Camioneros Unidos de New Jersey. Así que, eso es una picadita de lo que tenemos por acá y luego le compartimos un poco más. Continúen con nosotros porque esto está sabrosísimo, ¿sí o no? Siempre. Blanca, llévatelo. Blanca, llévatelo. Nos encontramos con Elizabeth, vicepresidenta, superomero vicepresidenta de Camioneros Unidos de New Jersey, esposa del señor Juan Sarcedo, el cirujano, aquí siendo presente a este evento anual de Navidad, el primer evento de Navidad de los Truckings de New Jersey. Gracias por acompañarnos, estamos muy felices de celebrar este año, otro año más de Camioneros Unidos. Estamos trabajando fuerte y también el cirujano de mi esposo que es hoy. Estamos haciendo una bonita celebración, gran celebración. Los camioneros se lo merecen. Y hemos trabajado muy fuerte para ello. Perdóname, que emocionada, pero este tipo de dinámica me gusta mucho porque invita de alguna manera a mantenernos unidos como latinos en este mercado que ha sido este año tan retante. Sí, sí, a celebrar, a celebrar unidos las Navidades, a celebrar los logros, los triunfos, la vida. Es bueno compartir entre amigos y vemos que está todo lleno, o sea, apoyo full. Qué bueno, qué bueno tenerte. Yo me voy a despedir con un abrazo de Elizabeth, señora, porque esto sigue llegando gente, sigue llegando gente. Qué bueno volverte a volver Elizabeth, mucho cariño de mi parte para ti, para tu familia y, por supuesto, para tu esposo. Gracias a ti por siempre, acompañándote, apoyándote, que está ahí lo que llaman. Elizabeth, está ahí de recibir. Muchísimas gracias. A la orden de siempre. Los invitados siguen llegando gente linda y la verdad es que me encuentro aquí con John Elio y Juan Mena. Ellos pertenecen a estos miembros importantes de lo que es el School Driving Commercial para poder certificar a estos choqueros para que estén avalados por una empresa grande y, por supuesto, aquí recibiendo este apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nolai y a José, especialmente por tener esta idea grandiosa del 95 Trucking Show para que traigan información a nuestros estudiantes recién graduados y también a la comunidad ya de troqueros que no tienen tanta información como la que él trae en su programa. Excelente. Y por acá me encuentro con el señor Juan Mena. Cuéntame un poquito de cómo se siente. Muy bien, muy bien. Gracias. Y dándole las gracias por invitarnos a este hermoso evento que nos encontramos aquí hoy. Perteneco a la Escuela New York Travel School con el señor representante aquí, el presidente de la escuela. Yo trabajo para él. Nada, dándole las gracias a todos y seguiremos siendo los número uno en New York. Muchísimas gracias. Ellos son de Commercial Driving School de New York. Ya saben, son uno de nuestros auspiciadores en este gran encuentro. Muchísimas gracias por estar, caballeros. Felices fiestas. Comiencen, pasen, que esto es para ustedes y disfruten. Freddy, nos encontramos esta noche aquí en esta gran fiesta que ha hecho la 95 Trucking y por supuesto también Camioneros Unidos de New Jersey. ¿Tú apoyando a tus amigos porque tú anteriormente trabajabas con ellos? Claro que sí, claro que sí. Hay que apoyarlos siempre. Tengo muchos amigos, muchos que todavía están ahí, dueños de camiones, que también trabajan para acompañar. Excelente, excelente. Qué bueno, de verdad que se hacen este tipo de dinámica porque así aportamos, nos reunimos y más en Navidad. Claro, es una época muy especial. Qué lindo. Tengo que compartir esta junto. Qué bueno que estás con nosotros, gracias. Muchas gracias. Que disfrutes la fiesta, gracias por estar. Hey, how are you? Good evening. My name is Miguel Felipe. I'm the owner of Y-Fair Freight. I'm a freight broker out of the Northeast. We run from most of the, we try to focus ourselves in the Northeast, basically New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, upstate New York. But we also do anywhere in United States and also in Canada. We also do poor work and also freight forwarder. Uno de nuestros invitados, señores, que además es troquero, sí, vino con su señora esposa a disfrutar de esta gala, de esta fiesta, de esta celebración para nuestros troqueros de New Jersey, gracias a la 95 Trucking Show, Rafael Torres. Bienvenido. Encantado de estar aquí, compartiendo con ustedes. Qué bueno. De la dinámica que ustedes hacen, esta empresa, por ejemplo, la 95, ¿cómo le soporta, cómo le apoya, por supuesto, también Camioneros Unidos? Claro, es muy importante para todos nosotros los camioneros que nos informa de las carreteras, de las cosas nuevas que hay, muchos temas nuevos que se toman en los comentarios que él hace y que son muy importantes para nosotros. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que estén en pareja también disfrutando y qué bueno de verdad es que lo que hacen a través de esos camiones todos los días, implementando y aportando para la economía y, por supuesto, demostrando que los latinos somos trabajadores. Así es. Gracias por estar. Gracias. Disfruten la fiesta. Gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De verdad que estamos encendidos, la gente está contenta, la gente está feliz de estar aquí en la isla, la grandota de Pasey. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a este party de los camioneros, la 95 Trucking Show, Camioneros Unidos. Te presentamos el party de 2023 y nos sentimos orgullosos de que estés aquí. Para nosotros es un placer poder compartir y la bulla de la gente. Que eso se trata, la unión de los camioneros y por eso mi nombre es José Miguel y quiero de verdad decirles a todos ustedes que me siento orgulloso de estar participando y ser parte de este comité organizador para esta fiesta tan maravillosa. Así que voy a presentarle a mis amigos, sobre todo al caballero que está de cumpleaños, con el cual decidí hacer este evento maravilloso. ¡Buenas noches, Juan Salcedo! ¡Dónde están los camioneros unidos! Ustedes ven que sí se pueden. Este proyecto empezó en la pandemia y ya miren donde estamos nosotros, celebrando nuestra segunda actividad de los camioneros. Bendiciones para todos y aquí les presentamos a la madrina de los camioneros unidos. Bendiciones para todos y vamos a gozar. ¡Señores, buenas noches! ¡Buenas noches por el lado derecho y buenas noches por el extremo izquierdo! La caballera es mi nombre y estoy más que honrada, no solamente de ser la madrina de Camioneros Unidos, sino de estar por segundo año en esta gran celebración que es la fiesta navideña. Como comunicadora en Estados Unidos, de verdad que me gozo porque sé que el trabajo que están haciendo los camioneros es toable. A través del Gremio de Camioneros Unidos de New Jersey y a través de la 95 Chalking Show, están haciendo un trabajo importante para concienciar y por supuesto para guiar todo lo que tiene que ver a esos miembros que desean entrar y que ya están inmersos en el mundo del Chalking. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a los dos muchachos que están aquí, José Miguel y por supuesto a Juan. Vamos también a darle otro aplauso más a Juan porque está de cumpleaños. Y vamos a darle un aplauso muy fuerte para que se sienta nuestra amada República Dominicana. Porque lejos de los retos que ha enfrentado con las lluvias, lejos de los retos que está enfrentando también con otros temas, seguimos demostrando que somos gente apable, gente trabajadora, gente íntegra, gente responsable. Y nosotros aquí demostramos en esta nación que venimos a echar la lucha sobre ruedas y en otros escenarios. Así que un fuertísimo aplauso para nuestra amada República Dominicana y para nosotros también. Qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, nosotros estamos contentos y vamos a iniciar con la buena música. Y vamos a iniciar con una música que pone a mover el esqueleto a todo el mundo. El equipo del Tita La 95, el equipo de Fatsalcedo Campeón de los Unidos y toda la gente. Necesitamos que estemos en una sola sintonía en esta noche en la Isla Lounge, a casa llena. Todavía gente llegando de la Florida, de Georgia. Saluda a la gente de Pennsylvania, con él y con Revalión, la gente que ha viajado para estar aquí con nosotros hoy día. Así que vamos con este mambito que va sonando así, dándole intonación a esta agrupación maravillosa. Una agrupación que te pone a moverte, que te pone a bailar. Y tengo el privilegio de presentarles esta noche con mi amiga Blanca y Juan Sanchedo. Una banda que ha dejado de qué hablar. Un artista polifacético. Un artista focoso. Un artista único. Una personalidad especial. ¿Qué más puedo decir, Blanca? Se fusionan los elementos y por supuesto se fusionan esas prácticas importantes que nos representan a nosotros los dominicanos mambo, merengue, bachata, guitarra. Tenemos de todo. Y escucha eso. El chico está transmitiendo los campos. Bolivia, con un tema nuevo. ¡Esta es extraordinario! Me encanta. Por supuesto, esta noche se viste de mambo, de alegría y de peligro. Con el artista que inicia esta gran fiesta, nuestro primer año que estamos elevando. La 95 es Rock and Roll. Y por supuesto, Camineros Unidos de N-Jersey, esta actividad es para ustedes. Recibimos con un cuartísimo aplauso y nos decimos los tres juntos. ¡A Chinus! El baile de Romeo Santos. Música 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 Esta persona que voy a reconocer en este momento, desde los inicios del programa La 95 Trucky Show en YouTube, ha apoyado bastante. Y esa placa de reconocimiento va dirigida a una persona especial para mí, para el programa. Adelante Blanca. A mí me orgullce muchísimo cuando se trata de reconocer a las mujeres, porque yo sé que nosotras, que somos la mitad del mundo y la madre de la otra mitad, que hacemos un trabajo tan importante. Y es por eso que me regocijo a reconocer esta noche, con esta placa de la 95 Trucky Radio Show, a la señora Raquel Espinosa. Ella que ha estado desde el día uno. N.J. Trucker Service. Un aplauso. N.J. Trucker Service. N.J. Trucker Service siempre está a las órdenes para ofrecerles todos los servicios virtuales. Necesitan que todos nosotras, siempre a las órdenes. N.J. Trucker Service. 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 a todos los que apoyaron para que este evento sea posible y a todas las personas que nosotros les queremos agradecer a los youtubers, a los instagramers, a todas las personas geniales a todos los que apoyaron para que este evento sea posible y las palabras que son oídos para inventar mi amor me morirás cuando me dices que estás tan inhumorada que tus mejores momentos son por tu estar en mi vida ¡Ay, sé! Incienso ¡Cómo! Incienso 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 Incienso